Es un anuncio muy importante, 10 mil millones, va a invertir el gobierno de aquí a diciembre y creo que esto va a servir y va a cambiar la historia del departamento y la historia de Manizales y a eso vinimos hoy, es el gran anuncio y créanme, como se los digo, que esto va a servirle mucho al país y al mundo y Manizales y BIO convertir en la capital latinoamericana y mundial de la ciberseguridad. Cuando uno analiza lo que tenemos en Manizales, de verdad que nuestra riqueza es el talento humano, es el conocimiento, es el encadenamiento que tenemos y yo creo que con este empuje vamos a tener un crecimiento de masa económica y por supuesto demanda de mano de obra calificada. Puede ser el principio de algo transformador, no solamente para toda el área de la teoría informática como tal, sino como para toda la región de Caldas y todo el ecosistema de tecnología que tenemos en esta región. Vamos a recibir ese voto de confianza para realmente convertirnos en la locomotora de transformación de la economía del departamento. Estoy muy agradecida, ministro, con usted, con su equipo, en que entre hacer la promesa y cumplirla pasó menos como un mes y medio. La verdad es muy sorprendente y es la demostración de que cuando se quiere se puede. Colombia, potencia de la vida.